El mundo de la lucha libre en Salamanca ha perdido un gran referente en el catálogo de este deporte. La Chica Yeye ha trascendido al ring más importante de todos, al del cielo. El joven salmantino de 32 años, Julio César Valdés Flores, mejor conocido en su círculo como La Chica Yeye, falleció este miércoles 7 de junio tras perder la batalla contra el cáncer de Cologne que lo aquejaba. Yeye inició su trayecto en el mundo de la lucha libre a los 15 años, debutando en la DTU. A los 17 años, la Unidad Deportiva Sur fue su primera casa de práctica, donde, con el séptimo dragón, comenzó a formarse como uno de los grandes en esta disciplina. Y hace 10 años, incursionó en la AAA, donde tuvo por padrino a Pimpinela. Yeye fue un luchador exótico de los más trascendentes en el municipio. Con sus bodys ajustados, sus leotardos metálicos y sus botas arriba de la rodilla, demostró que este deporte, rudo, pero también noble, permite mostrar el lado más agresivo y salvaje del ser humano, pero sin perder la sensualidad y la sencillez que caracteriza a estos deportistas. Ahora, la chica Yeye deja su legado impregnado de brillo y valentía, dejando su marca de un hombre que pelea como mujer. Julio César Valdés Flores, Yeye, perdió la vida después de permanecer internado 16 días en el Hospital General de Salamanca, luego de que un diagnóstico médico señalara que su cáncer de colon necesitaba un traslado hacia la unidad de oncología en León. Sin embargo, sus familiares denunciaron un día antes de su fallecimiento que el hospital jamás emitió la orden de traslado, ni tampoco les mantuvo informados de la evolución de su salud durante su estancia. Además de que denunciaron negligencias en los derechos de su paciente. Para Meganoticias con imágenes de Alejandro Díaz, Noreima Castillo.